Y se posterga el acto que estaba previsto realizar el próximo lunes 12 de diciembre en el Centro Cultural Kirchner y toda la expectativa depositada en Cristina Fernández de Kirchner, condenada y bueno, la primera aparición después de, claro, el apoyo recibido por parte de la militancia en la República Argentina, pero también el apoyo a nivel internacional con coronavirus, coronavirus positivo, fue el test que le realizaron a la vicepresidenta de la nación y en este momento, en buen estado de salud, se encuentra en el calafate con lo que el encuentro del grupo de Puebla se posterga para el lunes 19 de diciembre. Bien, el 19 de diciembre nuevamente todo como estaba previsto, la agenda tal cual estaba prevista, con la palabra de la vicepresidenta, con la palabra del presidente Alberto Fernández, con las deliberaciones y con una manifestación también, ¿verdad? Exactamente. Eso continúa más allá... La convocatoria es la misma, únicamente se posterga la fecha del 12 de diciembre al 19 de diciembre, el resto tal cual estaba previsto. Para este lunes se posterga una semana. Exacto. Cristina Fernández de Kirchner y también el presidente Alberto Fernández y claro, los mandatarios y exmandatarios latinoamericanos para apoyar a la vicepresidenta de la nación.